Muy bien, reprende la cámara por favor. Ahora te voy a tener que dejar, ¿sabes? Porque estoy esperando una llamada. Desde hace unos días se vienen realizando las CURS en instalaciones del Centro Cultural Los Gregorianos. Así que para los que siempre les explico el bichito de la actuación, este es su momento de disfrutar. Arma de fuego portátil compuesta por uno o dos cañones largos. ¿Qué más? Apretar el gatillo de la escopeta rápidamente. Con otras armas el gatillo se aprieta suavemente. Pero con una escopeta se debe pegarle al gatillo, pero no muy duro. Lo sabes mi amor, que noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que triste mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!